¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! 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 Se acabó de tener cuidado... Este modo de juego, ...que ya hicimos dos veces... ...me está gustando al menos. Pero porque podes revivir, no es como... Igual queda claro algo. ¿Te confesas que maté uno en cada uno? Joder, me está costando horror. Estuve grabando todo el puto rato, si bien me estás contando que no me acordé de todo. ¿De qué? Porque que no me acordé de parar de grabar y ya he estado grabando todo el rato que no he estado. Estabas grabando el puto rato. Sí, te usaron las partidas por la ciudad del trato. No me acordé de parar a federal cuando estaba... Como me había ido a sacar. Perfecto. Eh... vamos a pisos, ¿no? Eh... Sí. ¿Eh? Sí, 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 sí. ¡Ah, que anoteo automático! ¡Qué asco! Hagamos la gran clase. Cuando pasa enfrente... Caen. Y al resto te lo haga el automático... ...virtual. No, mirá donde estamos. Ah, da igual. Mira la... Qué recabón. Yo agachando... Iba yo. ¿Eh? Que estaba yendo yo. Bueno, de nuevo, también. Y no llegaste. No, porque no fui yo. Por ahí. Que hubiese llegado si hubiese querido. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar los dos escudos. Ya tengo globos. Joder. Qué suerte tiene, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es la suerte? Es como en el ringo felísimo, que es lo primero que encuentro antes de encontrar el arma. Es como en el ringo felísimo, que es lo primero que encuentro antes de encontrar el arma. La suerte del principiante. Ya, 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 ya. O en el ringo, ya. O en el ringo, ya. O en el ringo, ya. Como tú me decías algo. Joder, monso. Otra, a ver, no. No, no tiene rafa. No tiene rafa. Ya lo único que quiero son Frank y Globos. Ya está, camisa de sufrir. No pidame antes. Bueno, tengo una pistola. La voy a cambiar por una de estas. Pero la verdad es que la quiero. Si quiere todo. Joder, que la hagas humado. Me voy a ir a Cancún. No hay ahí. Cambio de algo. Toma, agarra eso. Agarralo. Voy. Las querés más que yo, así que te las dejo. Ya tengo un sorbete y tengo un bote aquí. Me llevo otro por las dudas. No sé si llevarme el fusil de asalto o dejar. Ahora es que vamos a forzar si vamos a estar en la misma. Yo quiero un franco. Solo me falta eso, un franco. Este es un fusil de asalto pesado, no te sirve. Un franquito o un fusil de asalto. Hay que movernos. Un fusil de asalto pesado. No lo sé. Casualmente hay un franquito o así una cosa. Se me acaba de actualizar el GT5. ¿El GT5? Me acabo de salir ahí. Sí. Me acabo de salir ahí una... Una... Un fusil, si lo querés. Un fusil, si lo querés. ¿Su fusil? No. ¿Lo querés? No, no, no. Para ti. Gracias. ¿Quieres lobos? Porque acaban de salirme los lobos. Ahora lo busco. Tranquilo. Voy. Porque se me laguea. Porque se me laguea. Porque se me laguea. Porque me mato. Cuando se me laguea. Fui al carajo. Fui al carajo. Fui al carajo. Fui al de asalto con silenciador. Cómo le he dejado curma de mi mamita, tío. En la épica. En la épica. Cómo le he muerto. ¡Ah! ¡Cá pierdo, mira! No pierdo escudo. Es serio. No puede ser que no me acuerde todo de lo que era el Creative. Fue mucho el Gobierno Vistock. ¿Eh? Que sube muy alto cuando salto con los dos globos. Ya veo. Que cuando viene baja. Más globos, ¿qué? Cuando... cuando... Eh, 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 lo que busco son muy francos. Si ahora me salen globos... O sea, todos. En serio. O sea, voy a cambiar el... Lo que voy a tomar en todo. Yo creo que ya me voy a ir. Si. Que cuando... Eh, 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 eh. En serio. Gaste. Aprete. Tres, yo estoy. Ok. Bueno, a ver, bro, vente. No. Tendríamos que irnos para allá. Si, si, si. Ya lo sé. No sé. Que creo que por aquí había una cosa... Interesante. Interesante. Acá había una casa. Que cambió mucho en Fortnite. Y eso que la temporada se había... De pena jugué cuatro... Creo que diez partidas fueron muchas. Te espero si quieres. Sí. Sí, yo voy a ver. Yo me arriesgo yo. A ver. Acá hay otro... No caigo, no. Claro. Si mantienes apretado el espacio, los globos los conservas. Sí. Joder. No es lo que he querido. Eh... Pues nada. Vamos por ahí. Vamos por ahí entonces. Yo y el... Que hay mucho escudo acá. Si menos lo que yo quiero. Lo que yo busco no hay, eh. Lo demás sí. Fíjate tú por donde. Donde estoy... Yo había un cofre. Para que por ahí tenés fuerte. Uy, viene fuerte la tormenta. Vamos a tener que salir ya. Yo voy a andar por allí. Sí. Bueno, bueno. Voy tirando entonces. Sí. Sale. Vení rápido. No necesitaba esto. Necesito que me traiga un franco, tío. No pido nada más. ¿Por qué un franco y no otro tipo de arma? Porque me encantan. Y encima tengo unos hits. Que era hostia. Claro. Así me los muerto. Para el destino. ¿Dónde están? Que no están ahí. Hay las montañas. No. Hasta acá. Hay él, ¿no? Hay algo más. Ahí. Bien. Entre dos lo bajamos. No. Es que había el enemigo oculto que había caído delante nuestro. Y... Lo tupamos. Listo. Afuera. Ahí está. Ah. Dejen de robarme los cusos. Quiero probarme. La puta madre. ¿No es que yo te voy a echar? No hay nada de florente. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Esto. Y ya la consigo antes de que yo, no sé. Pero si. Esto. Gracias. Llegándolo, llegando. ¿Dónde estoy acá atrás tú? Tengo unas ganas de reventarte en cada uno. Creo que no puedes. Va a ser del mismo tipo. Vamos. Perfecto. No sé, seguro. No lo entiendes mejor. No. No porque seguramente lo que voy a conseguir es hacer hasta que se le ha cabreado. Eso no. ¿Para qué? ¿Para dónde voy yo? Voy. Me han disparado de dónde? No lo sé. ¡Arriba de la montaña! Joder, macho. Antes que se mueve, yo me muevo pues... Ah, cambio la cosa. ¿Eh? Cambio la cosa. No sé si hubiera... No sé si hubiera... ¿De manera de ser aquí? No sé si hubiera... No sé si hubiera... ¡Ahora, no puedo ir! No sé si hubiera... No sé si hubiera... ¿Qué te pones en tu lado? No, jamás. Yo no sé si hubiera. Yo no le puedo tener en tu lado, ni serio. ¿Pero qué te pones en tu lado? ¿Por qué te pones en tu lado? ¿Pero de aquí? Bueno, a reaparecer ahora, vamos a ver. Este es porque tiene muchas balas. No tengo balas, pero no lo vamos a usar. Y estamos abajo. Quiero que las pandillas... ...que tal vez, no hay nada. Ya, ya no tengo opción de mover. No, ya no. Tiene. Va a atacar. No, ya no. No, ya no. Ya, ya no tengo opción de mover. Me ha quedado, me ha quedado. Es que no hay. Me llaman mi vuelta a matarte porque no me dejan ni moverme. ¿Qué? ¡Carajo! ¡Adelante mío, me mataste! No, te quiero. No. en la USB. Ah, ya en algún momento era mi zona de atención. Estaba trompando una mierda aquí. Ja, ja, ja. Nooo No ¡ah! No... Estaba terminando de subir y termine pasando, cayendo al otro lado, ¿como? Volví con todo, con lag incluido. Ay, ay, que no puedo subir, ¿qué me está pasando ahora? Vale, lo vamos a hacer mejor. Listo. Qué coño. Creo que acaba de ir diciendo como esta o algo. Hola. Bueno, voy a hacer una cosita. Y así a ver si acabo con todo. Siempre estoy cerca de las cosas, pero ya cuando los matan. Esta quiero. No, 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 es que se me movió. Se me movió adelante justo en la cara. Tardé en reaccionar y cuando tardé ya era tarde. Ya me había matado. Ahora me acuerdo por qué dejé el Fortnite. Porque eres un monco puede ser. Porque en el Fortnite ando muy mal. Por eso. Y en el gratis todo lo contrario. Platino. Ahí está el turno. Platino. Fusil de tirador pesado. No, esta era la que queréis me parece. Creo que sí. Yo me tomo el escudo. Sí, tiene mira. La voy a llevar. Y voy a dejar los globos y los voy a llevar. La pregunta es, ¿dónde estás? Allá en el medio. Me voy a ir aparte. Toma, jódete. Puto. ¿En serio? Eh, eh. Voy. Morí. Voy para ahí, voy para ahí. Quédate por ahí. No, 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 no. Quédate por ahí. 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 Estoy en el lápido, listo. Quédate por ahí. Quédate por ahí. Acá estoy. Aquí estoy. Hola. ¡Sí! De nada. Gracias, gracias. Toma, te lo cambio por esto, no se lo quieres. ¿Qué es? Pues mira, te lo digas. ¡Sí! Lo tomo. Vale, escopetilla y nunca me acuerdo. ¿Cuántos juegos echamos por par de bolsas? En el que lo cabe es que grabo. Mira, lo que sea no me sale nada. No, pero en serio. Buena suerte tienes. No, por eso tengo que hacer una cosa... ...extreme. Me doy creación. Qué cojo. Ya... Aprovechar algo que pueda ser adicto. A ver si no se pone más que el silencio. Antes de nada. Aunque quede ya muy poco, pero no tiene poca partida. No. Pero voy a matar. Voy a matar aquí. Nada. Listo. Uno bajo. Un asesinato. Dos asesinatos. Uno. Qué malo. Pero bueno. Se intentó al menos. Así es la vida. No se ha dejado... Pero bueno. Eh... Cosa que sí puedo sacar es que... Esta sensibilidad me dejó apuntar un poco mejor. Me dejó mucho. Es otra cosa. No. No.